Hola, doctor Blogger, bienvenidos a un nuevo video. Hoy tengo una invitada muy especial, que es la doctora Jocelyn Varela Álvarez, que es cirujano dentista, protesista maxilofacial y especialista en odontología oncológica. Ella se encuentra en Ciudad de México, Cuautla y Cuernavaca, que es donde da sus consultas, y la podemos encontrar en Instagram como dra.jocelynvarela.pmf. Bienvenida. ¿Cómo estás, doctora? Hola, doctora. Muy bien, muchas gracias por la invitación. Gracias por aceptar, y vienes a platicarnos de prótesis faciales, ¿verdad? ¿Algunos casos? Así es, un poquito englobando sobre las prótesis faciales o maxilofacial, pero obviamente esto engloba diferentes tipos, ¿no? Entonces vamos a hablar un poquito de ellas, generalidades básicamente, y mostrar unos casos clínicos. Ok, vamos. Ahorita mostramos unos casos. Empecemos, entonces sí. Gracias por aceptar la invitación, nos da un gusto que estés aquí en Odontoblog. Bien, como ya les había comentado, doctora Paula, les voy a estar hablando sobre prótesis faciales. Para empezar, vamos a definir qué es prótesis maxilofacial. Y bueno, como sabemos, es una rama de la odontología, la cual, esta especialidad va a estar encargada de la rehabilitación y de la reconstrucción de estructuras faciales o bucales que se hayan perdido por diferentes causas, ya sean de origen congénito o por algunas causas adquiridas, como pueden ser alguna patología o algún traumatismo. Estas prótesis que elaboramos son medios artificiales y también son elaborados con materiales que sean biocompatibles, precisamente para no irritar y o dañar los tejidos del paciente, ¿no? Dentro de la prótesis maxilofacial, tenemos una clasificación en la cual englobamos diferentes tipos de esto. Primero tenemos las prótesis oculares, también tenemos prótesis orbitofaciales, las cuales incluyen el globo ocular y también tejidos adhesantes, como son los párpados. Ya cuando son lesiones más extensas, pues también llegamos a abarcar hasta la mejilla. Otras prótesis son las prótesis nasales, intraorales y craneales. Las intraorales, pues, son los obturadores palatinos y las craneales, pues, son las prótesis de cráneo, las cuales son elaboradas de diferentes materiales, como pueden ser de PMMA, en titanio o también de PIN. ¿Cuál va a ser el objetivo de nuestra especialidad? Bueno, dentro de todo va a ser reintegrar a nuestros pacientes o a estas personas a su vida laboral y social, ¿no? Todo esto porque cuando estas personas sufren de algún traumatismo o alguna patología que les llegue a generar algún defecto en la zona de cabeza y cuello, recuerden que nosotros al momento de estar en contacto con alguna persona, lo primero que visualizamos es la cara. Entonces, si tenemos un defecto que esté afectando en esta zona, pues, va a ser muy difícil, ¿no? No hay manera como de ocultarlo y, pues, estos pacientes se ven cohibidos, ¿no? Se alejan un poco de este acercamiento social y muchas veces también dejan de ir a trabajar. Entonces, con estas prótesis vamos a lograr mejorar un poco la calidad de vida de estos pacientes. Estas prótesis tienen diferentes mecanismos de retención en los cuales tenemos tres diferentes. Dentro de la retención anatómica, esto nos va a proporcionar directamente el defecto, ¿no? Propiamente la misma anatomía del defecto nos va a ayudar a retener nuestra prótesis. También tenemos la retención química. Esto es por medio de adhesivos y la retención mecánica por medio ya sea de implantes, aditamentos magnéticos o también por medio de prótesis o ancladas a algún otro aditamento como pueden ser los anteojos o alguna otra herramienta o utensilio que nosotros podamos acoplar esta prótesis que estamos elaborando. Voy a mostrarles diferentes casos clínicos referente a las prótesis que ya he mencionado. Los casos que van a ver a continuación tienen algo en común, que es la patología, que es los tres casos engloban o fueron afectados por el carcinoma epidermoide. Los tres pacientes presentan secuelas a consecuencia de ello. El primer caso va a ser sobre una prótesis orbitofacial. Este paciente fue sometido a una excenteración orbitaria del lado derecho en la cual, pues como se pueden observar en las fotografías, se presenta una comunicación de la cavidad masal con la cavidad ocular. Entonces, aquí lo que nosotros, la preocupación que teníamos era todo este vapor que nosotros generamos en la cavidad masal salía por este defecto, el cual nos iba a afectar al momento en que nosotros colocábamos la prótesis orbitofacial en la retención. Recordemos que, pues este vapor, este calor húmedo, nos va a afectar la retención del adhesivo por más tiempo, ¿no? Es por ello que se decidió hacer una toma de impresión. Se debe primeramente tomar la impresión facial para obtener el defecto y sobre el modelo de yeso nosotros vamos a estar trabajando o diseñando ya sea la prótesis ocular y la prótesis orbitofacial. Como ya les había comentado, tenemos el defecto en la cavidad orbitaria. Por eso es que se diseñó este tapón de silicón con una pestañita en donde colocamos también un aditamento magnético, el cual nos va a ayudar a aumentar la retención de la prótesis orbitofacial. En este caso, con este tapón sellamos el defecto y evitamos el paso del aire caliente. Ya que tenemos este tapón diseñado, vamos posteriormente a diseñar la prótesis ocular. La prótesis ocular se va a caracterizar con el ojo contralateral del paciente copiando las mismas tonalidades y características que este presente. Una vez procesada a la prótesis ocular, procedemos a hacer el diseño de la prótesis orbitofacial por medio de cera, en la cual vamos nosotros a copiar las características del lado contrario de nuestro paciente, así como las arrugas, la caída del párpado, la posición de la prótesis ocular. Recuerden que estas prótesis no van a tener ninguna función o que le van a regresar la visión al paciente. Estas prótesis simplemente nos van a ayudar a la apariencia estética para disimular el defecto y que no se note el defecto directamente, o sea, que el paciente no esté con un parche porque también eso es muy incómodo para ellos. Nosotros, ya que tenemos la prótesis diseñada en cera y el paciente está de acuerdo con el diseño que se siente cómodo, que se ve, que nosotros lo veamos que realmente coge las características de nuestro paciente y del lado contralateral. Ahora sí, procedemos a hacer como el desencerado de esta prótesis y obtenemos un model. Como pueden ver, los utilizamos en muflas adicionales como las que utilizamos en prostodoncia. Aquí, lo que vamos a hacer va a ser el caracterizado del silicón grado médico copiando las tonalidades de la piel de nuestro paciente, sobre todo la periferia para poder mimetizar esta prótesis. Estas tonalidades las vamos a lograr con pigmentos o óleos para que nuestra prótesis tenga mayor durabilidad. la caracterización intrínseca es la más importante ya que si logramos como las tonalidades más parecidas a las de nuestro paciente no corremos el riesgo de que se decolore tan rápido. Ya que tenemos la prótesis de silicón caracterizada vamos a proceder a hacer la caracterización extrínseca. En la caracterización extrínseca lo que vamos a hacer van a ser colocar en este caso el paciente abarcaba hasta la ceja tuvimos que colocar un poco de ceja y pestañas de cabello natural para poder copiar las características del lado contralateral. También hicimos con la caracterización extrínseca colorear o pigmentar ciertas manchitas dar los toques finales de esta prótesis. Igual copiar si tiene algún lunar si tiene pequitas algunas zonas más enrojecidas entonces si tienen tal vez ojeras todo esto ya se puede lograr hacer en esta última fase antes de sellar por completo la prótesis. Este es el resultado final que obtuvimos con el paciente y se pueden dar cuenta pues tenemos tres métodos de retención aquí utilizamos el aditamiento magnético que va posicionado en el tapón de silicón también utilizamos el adhesivo y nos auxiliamos también de los lentes que el paciente ya utilizaba. Con esto también logramos que pase un poquito más desapercibida la prótesis se esconden perfectamente los bordes si se dan cuenta abarca perfectamente como el borde de los lentes entonces con esto también pues se disimula un poco la prótesis no se ve que haya algo ahí a menos que seas como muy meticuloso y te quedes observando directamente a la persona pues vas a ver que ese ojo no se mueve ¿no? El siguiente caso que les voy a presentar es sobre una prótesis nasal en este paciente se le realizó una rinectomía total en la cual pues se puede ver claramente el defecto nosotros empezamos a tomar la impresión facial para obtener un modelo de trabajo como en todos los casos que nosotros hemos de realizar pues se debe de obtener un modelo ¿no? Sobre este se empieza a diseñar el prototipo de cera de la nariz en este caso en específico lo que yo solicité al paciente fueron fotografías ¿no? de cómo estaba antes de la cirugía y poder copiar las características de su nariz en este caso precisamente busqué una persona que tuviera como rasgos similares o la nariz muy parecida a la de mi paciente y me donó una toma de impresión de su nariz la cual yo con esta me auxilié para avanzar como un poquito más rápido la prótesis ¿no? ya con esta obtuvo un modelo de cera el cual pues yo ya lo fui midiendo en el paciente fui quitando poniendo hasta lograr las características ideales ¿no? ya que el paciente se sintiera totalmente a gusto con ella y dijera bueno esa es la que más se parece a la nariz que yo tenía ya que el paciente acepta el diseño lo checa se siente cómodo se identifica pues entonces ya procedemos a hacer el desencerado y la obtención del modelo de yeso para posteriormente colocar el silicón igual se caracteriza el silicón con el paciente ahí presente para poder copiar las tonalidades de piel de 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 nuestro paciente y precisamente ya con esto pues esperamos a obtener la prótesis de de silicón y por último hacemos la caracterización extrínseca en la caracterización extrínseca como ya había explicado pues vamos a tener esta esta prótesis y en el paciente si se pueden dar cuenta o en la en la fotografía inicial que yo les coloque él no tenía 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 bigote entonces le pedimos que se dejara crecer el el vello hasta que nosotros termináramos de diseñar la la prótesis y para poder pues mimetizar o esconder en los bordes ¿no? que pasaran un poquito más desapercibido en la prótesis que nosotros elaboramos también caracterizamos el bigote con cabello natural y colocarla la cada cada vellito en las zonas estratégicamente para que se escondieran estos bordes ¿no? ya que colocamos o terminamos de caracterizar la prótesis hacemos la prueba final y este es el resultado al paciente si le colocaron también lentes para disimular un poquito la prótesis y también ayudarle en la retención en el no pudimos utilizar ningún otro aditamento solo las prótesis sostenidas con los anteojos pues es una excelente opción se pueden dar cuenta en la prótesis se esconde perfectamente el borde con el bigote y no se nota tanto también tomemos en cuenta que el paciente me decía ahorita que estamos utilizando mucho el cubrebocas él decía es que a mí yo batallo para colocarlo y que se me detenga o sea siempre se me está cayendo no tengo de dónde soportarlo entonces con la prótesis él sintió mayor comodidad al portar el cubrebocas y con los lentes pues entonces ya ya sostenía su cubrebocas en la nariz y lo retenía también con la ayuda de los lentes entonces con esto mejoramos también su respiración porque pues él de repente sentía como que respiraba y entraba demasiado ahí cuando hacía frío él decía es que a mí me entra directamente el aire frío y eso me irrita entonces ya con la prótesis refirió tener más comodidad sentirse más seguro al momento de respirar y bueno los resultados fueron satisfactorios el paciente se fue muy contento y también bueno su familia también al verlo pues se sintieron conmovidos por verlo nuevamente con su nariz eso también fue como una parte importante en la cuestión que no solo ayudamos al paciente sino también a la familia en sentirse más segura al acercarse a ellos el último caso que les voy a presentar es sobre una prótesis combinada tenemos diferentes combinaciones prótesis ocular con una prótesis nasal o parte del rostro tal vez mejillas prótesis intraorales prótesis intraorales con nasales en este caso les voy a presentar una prótesis nasal con una prótesis intraoral este paciente presentó una maxilectomía hemimaxilectomía y también una rinectomía parcial como pueden observar se puede ver directamente la cavidad nasal y que hay una comunicación con la cavidad oral este es el defecto por la parte palatina entonces también se ve directamente la comunicación en la parte inferior él conservaba esos dos únicos dientes los cuales no accedió a que se retiraran entonces bueno ya era es un paciente adulto el cual pues ya no quería ser sometido a extracciones ni demás entonces él decidió dejarle los dientes y diseñar las prótesis total ya que nosotros diseñamos la prótesis total es de la manera convencional como hacemos las prótesis y a diferencia pues de que éstas tienen un pulvo obturador ya que nosotros tenemos terminadas las dos prótesis estabilizadas y todo diseñamos una una plaquita sobre el el obturador o la parte obturadora de nuestra prótesis total para elevar esta pestaña y apoyar sobre ese un aditamento magnético el cual pues vamos a colocar la contraparte en la prótesis nasal esto para ayudarnos a mejorar la retención ya que nosotros tenemos la prótesis total terminada con la pestañita y el aditamento magnético vamos a tomar una impresión nuevamente del defecto para confeccionar la prótesis nasal ya que tenemos la prótesis nasal diseñada en cera se hacen las pruebas igual que se mide el paciente ya que se copian las características ideales pues ya se procede al desencerado y el inmuflado en esta imagen pues pueden observar las prótesis ya terminadas en la parte inferior tenemos la prótesis total ya con la pestañita con el aditamento magnético y en la prótesis nasal también ya tenemos la parte en la parte posterior el aditamento el cual va a empatar perfectamente con la prótesis total ya colocada en paciente estas son ya las prótesis terminadas las cuales se observa como se adhiere perfectamente la prótesis nasal a la prótesis total en la prótesis nasal también se le hizo una extensión para que la prótesis llegara a contactar con el aditamento y pues no hubiera una una pérdida en el espacio entre la cavidad oral y la cavidad nasal entonces esta pestañita salía hasta la cavidad nasal para poder sostener la la prótesis este es el resultado final el paciente ya tenía colocadas sus dos prótesis la prótesis total inferior la prótesis total superior y la prótesis nasal retenida mediante el adhesivo y también el aditamento magnético en este caso no no implementamos lentes el paciente ya no quería como más más cosas pero se detenían perfectamente no se batallaba para la cuestión de la retención el adhesivo se llevaba perfectamente y el aditamento magnético tenía suficiente fuerza para detener la prótesis nasal y también apoyarnos a la retención de la prótesis intraoral entonces se logró perfectamente el objetivo que selláramos ambas cavidades el paciente pudiera comer y respirar mucho mejor les dejo mis datos o mi contacto para cualquier duda que tengan y de igual manera se la pueden hacer llegar a la doctora pao espero que les haya gustado la plática que yo compartí con ustedes cualquier duda comentario que tengan pueden dejar sus comentarios y bueno pues muchas gracias a la doctora por esta invitación espero les haya gustado hasta pronto agradezco mucho a la doctora jocelyn varela álvarez que es protesista maxilofacial por esta plática que nos dio no pudimos interactuar mucho por cuestiones técnicas pero cualquier duda que tengan déjenla aquí en los comentarios podemos hacer otro video contestando dudas síganla en sus redes sociales también aquí van a estar apareciendo también las dejo en el cuadro de la descripción el link de sus redes sociales para que la contacten para cualquier duda pregunta si quieren alguna consulta con ella tienen duda de algún tratamiento si sean pacientes odontólogos o quieren trabajar junto con ella hacer equipo lo que quieran aquí déjenlo en los comentarios y sigan en redes sociales o la pueden contactar por un mensaje de direct message de instagram o en su correo nos vemos hasta un próximo video no olviden suscribirse aquí al canal les mando un abrazo bye